Saludos, pues como me habéis pedido ya en alguna ocasión, voy a hacer el análisis de los auriculares Sony MDR-XB550 y también los voy a comparar con mis antiguos JBL-T425, que también tenéis una comparación que hice el año pasado de estos auriculares y que me gustaron mucho, tanto por su calidad de sonido y por su precio. Recordaros que en la zona de descripción del vídeo os voy a dejar un enlace tanto de estos JBL como de estos Sony por si los queréis comprar y así colaborar con el canal. Os comento que voy a hacer la prueba también con mi equipo de música, como hago siempre, para poder tener una fuente de sonido bastante fidedigna que no sea la de un móvil. Voy a utilizar varios títulos, como también he hecho en otras ocasiones, que estarán comprendidos entre varios vinilos y varios compact disc. De acuerdo, pues los auriculares vienen en esta caja y tienen estas características que podemos ver y es que llevan un manos libres, llevan un sistema de refuerzo de graves, son pivotantes y son supraaurales, es decir, que reposan sobre lo que son las orejas. Si abrimos la caja, pues nos encontramos con esta otra caja que vamos a abrir. Aquí, evidentemente ya los he sacado y aquí nos incluiría lo que es atados los auriculares y nos incluiría esta guía de instrucciones, como podéis ver aquí. Como podemos ver aquí, tiene un cable de 1,2 metros, tiene cable en los dos auriculares, en los dos cascos y los cables están hechos en forma triangular, como podemos ver en esta forma y para mí me gusta bastante porque ayuda a que no se enreden tanto. Tenemos el manos libre, donde podemos recibir y atender las llamadas y pausar y volver a reproducir la música. Aquí tenemos algunas de las especificaciones y es que se mueve en una frecuencia de entre 5 y 22 Hz. ¿Cómo podemos ver? Pues tiene en la parte de arriba de la diadema o hebilla, lo que es una zona de metal, lo cual ayuda un poco a que pueda ser un poco más resistente. Tenemos aquí esta zona acolchada y tenemos lo que son los cascos, la zona de lo auricular, en una almohadilla. Esto es un plástico, pero lo veo que es bastante resistente y mejor construido que, por ejemplo, los JBL. Comparándolos con los JBL, vemos que estos tienen una mayor construcción, una mejor calidad para su duración. Para mí este tipo de cable es bastante más bueno y más cómodo que, por ejemplo, este, que puede que se enrede un poco más. Como vemos en la parte superior, tenemos aquí lo que es el auricular, pero tampoco es un auricular de mucha calidad. Como podéis ver, pues ajustan muy bien, no aprietan nada, pero son bastante cómodos, no se mueven y podemos regularlos, por supuesto, en lo que son alturas con la hebilla. Quedan bastante bien puestos y taponan lo que es el oído. La verdad es que son más cómodos que los JBL. Pues alguno de los títulos que he utilizado es el Let the Love Rules de Lenny Kravitz, un disco muy, muy acústico grabado en cuatro pistas con una calidad de sonido muy, muy buena. Este es en Compact Disc. Otro que he utilizado en Compact Disc es el Darkness of the Age of Thumb de Bruce Springsteen, un disco grabado en 1978 con una producción muy buena, una instrumentalización muy buena, con piano, con órgano jamón, saxofón, batería, guitarra y bajo. Y que siempre he utilizado para poder determinar la calidad de los equipos. Este disco siempre me ha ayudado mucho y me ayudará a poder escuchar diferentes frecuencias e instrumentaciones. Otro, he utilizado el Violator de Depeche Mode, un disco electrónico muy bien producido del año 89. Este es en vinilo y lo voy a probar pues para poder escuchar cómo sería en música sintética. Otro disco en Compact Disc es el Revolutions de Jean-Michel Jarre, otro disco electrónico para poder saber cómo se escucharían los dos en música sintética. Otro disco que he utilizado es el Rumors de Fledwood Mac, un disco muy bien grabado, se llevó mucho tiempo para grabar, una edición norteamericana con una calidad de sonido excelente. Y también he utilizado el Thriller de Michael Jackson, una edición del año 82 también de Estados Unidos con una producción y una grabación, como sabéis, excelente. ¿Por qué he utilizado la gran mayoría los discos o discos que son música acústica y no electrónica? Pues es muy fácil, es más fácil identificar un sonido de un instrumento acústico, como sea un piano, una batería, unos platillos, una caja, una guitarra, que por ejemplo el sonido de un sintetizador. El sonido de un sintetizador no sabes exactamente cómo ha sido producido o si ha sido modificado o no en estudio. Y bueno, pues vamos a pasar a escucharlos y ver qué tal se escuchan unos y otros y ahora os veréis mi opinión. De acuerdo, pues la diferencia ha sido bastante notable en calidad de sonido. Sí tienen sonidos bastante diferentes y personalmente, yo personalmente me quedaría con los JBL. ¿Por qué? Ahora os lo explico. Pues los JBL tienen mejores medios. Puedes escuchar mejor las voces, sobre todo femeninas, incluso también las masculinas. Mejor las guitarras y saxofones, etcétera, pianos, que en comparación como sería en los Sony. Los Sony, pues lo que son los graves, tapan más estos instrumentos. Tienen mejor separación estéreo. Los sonidos circulan mejor de un canal a otro en los JBL, cosa que hará que tengáis una mejor inmersión en el sonido. Los agudos en los JBL son un poco más naturales. En los Sony, los agudos quedan un poco más sibilantes y a veces llegan a ser un poco molestos o un poco falsos. En general tienen mejor detalle. Podéis oír instrumentos que en los Sony no se aprecian tanto, de una forma mucho más clara. Como he dicho antes, las voces se escuchan mucho más nítidas y con más presencia con los JBL que con los Sony. Otra cosa que tienen es un poco más de salida de volumen. No es que sea mucha la diferencia, pero sí que suenan un poco más fuertes que los Sony, por ejemplo. El micro, tanto en los Sony como los JBL son muy parecidos y no son un sonido que podamos definir de muy buena calidad. Yo estos JBL los destinaría a música con instrumentos más acústicos como rock, album pop, música clásica, jazz, country y otras músicas que no precisen tanto de música electrónica. De acuerdo que he utilizado estos auriculares también con música electrónica y me han gustado mucho porque son más detallados, aunque carecen un poco de bajos para este tipo de música donde se busca que la presencia de los bajos sea un poco más fuerte. Y lo que destacaría de estos Sony es lo siguiente. Tiene mejores materiales de construcción, la hebilla de metal pues ayudará a que se nos rompa menos, los JBL en sí o sí son más endebles, queramos o no. El cable para mí es mejor porque ayudará a que no se enrede tanto y de hecho creo que es un poco más largo que en los JBL. Tiene unos bajos bastante más marcados, algo que da mucho cuerpo a la música pero al tener unos medios tan escondidos pues puede que quede un poco la música como un poco hinchada, da un efecto de hinchazón que a veces no sea muy agradable. Los audos tienen bastante presencia pero para mi gusto son un poco similantes, son un poco bastante ásperos y suenan un poco más falsos que por ejemplo en los JBL que son más naturales y para mí más musicales. Tiene algo menos de detalle que los JBL, no es mucha la diferencia pero se nota que los JBL tienen un mínimo de calidad en el sonido donde oyes más músicas y más bien representada. Como he dicho antes pues al tener tantos graves pues llega a tapar algunas frecuencias y por ejemplo en voces pues no son tan buenos como por ejemplo son los JBL donde oyes las voces con más presencia y más marcadas. No tienen tanta separación estéreo lo que hace que los instrumentos queden un poco más ocultos que por ejemplo sería en los JBL que resuenan más y se comparten más entre los dos canales. Como he dicho antes son ideales packs más para música electrónica donde se busca más que suenen más los graves y tengan más profundidad o también para músicas más relajadas donde no hayan tantos medios como serían música New Age, música céltica, etc. Que podrían tener también pues este tipo de mercado que puede que a lo mejor sonarían un poco mejor o tendrían un poco más de dulzura en el sonido. Contemos también que los JBL son un poco más rudos que por ejemplo estos Sony que son un sonido más suave y más relajados. Los otros son un poco más nerviosos y tienen mucho carácter sobre todo en músicas con bastante rock. También he utilizado el LP Share Her Attack de Queen donde se puede notar muy notablemente en el tema Brighton Rock el primer tema del disco donde el suelo de Brave and May que hace un suelo bastante complejo y bastante largo el suelo de guitarra en los auriculares Sony no suena tan espectacular ni tan potente como por ejemplo suena en los JBL. La guitarra suena mucho más sorda en estos Sony que por ejemplo en los JBL que suena mucho más marcada y mucho más definida y con mucha más pegada. De acuerdo pues no sé si me habré dejado más si hay alguna pregunta que tengáis no lo olvidéis de preguntar en la zona de comentarios y os responderé lo más pronto posible. Si queréis que revise más auriculares por favor dejádmelo ahí y espero vuestros me gustas. Si tengo muchos me gustas volveremos a probar otros auriculares y haremos un análisis similar a este. Y si tenéis alguna sugerencia de algunos auriculares en cuestión pues lo dejáis también en la zona de comentarios y lo analizaré para intentar traerlos también al canal. De acuerdo? Como he dicho antes os dejo los enlaces de Amazon tanto a los JBL como a los Sony por si los queréis comprar y así colaborar con el canal. Y también os dejo otro enlace a Amazon por si queréis comprar cualquier cosa y así poder colaborar con el canal. De acuerdo? Pues como siempre si te ha gustado no olvides darle me gusta me ayudará mucho que el vídeo crezca y si te suscribes no olvides activar la campanita que sea que a mucha gente se le olvida. Bueno y si lo compartes con tus amigos y redes sociales pues me harás un gran favor. De acuerdo? Un saludo.